¡Largaron el Handicap Parlanchín! Sale rápidamente hacia la delantera, el número 1, Semáforo Plus. Pequeña ventaja sobre el 8, Betrato. Cerca lo viene haciendo el 2, Enverinado. Recorren los primeros metros de carrera. Pasa a comandar la prueba, el 2, Enverinado. Saca el pescuezo de ventaja sobre el número 1, Semáforo Plus. Se viene arrimando el 9 con humor. La cuarta posición para el 8, Betrato. Por los palos, el 4, Radical de Alma. Más abierto corre el número 10, Silvido Fil en mitad de codo. El puntero, el 2, Enverinado. Acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 9 con humor. Cerca viene avanzando por los palos el número 4, Radical de Alma. Ha abierto el número 1, Semáforo Plus. Los participantes del Handicap Parlanchín. Boican el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 2, Enverinado. Enseña el camino, acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 4, Radical de Alma. Más abierto el número 1, Semáforo Plus. Más abierto carga el 9 con humor desde el fondo del 14, Clermont. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Ahí lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza. Abierto el 9 con humor. Pequeña ventaja sobre el número 14, Clermont. Que lo viene emparejando. Pasa a comandar por dentro el número 4, Radical de Alma. Pocos metros para el disco. Si por el 14, Clermont. Con apreciable ventaja sobre el 9 con humor. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.